Hola a todas, en este vídeo os voy a enseñar mi maquillaje favorito del momento, el que más me estoy haciendo para cualquier ocasión. Antes que nada siempre me recojo el pelo porque por lo menos para mí es el mayor incordio. Y empezamos el maquillaje con una crema con color, esta es la de Laura Mercier, ya sabéis que estoy obsesionada con ella y no puede faltar en este maquillaje. Y como no, también el corrector de la misma marca. Una vez tenemos las ojeras corregidas, pasamos a las cejas, ya sabéis que utilizo mucho el Kimmy Brow de Benefit porque también me gusta mucho. Llega el momento de darle un poquito de color a mi piel porque ya sabéis que soy hiper blanca, así que este bronceador de Bobbi Brown me viene perfecto. Tampoco puede faltar el colorete, este tiene un tono rojizo, un melocotón muy bonito. Mi iluminador favorito siempre es imprescindible. La sombra All That Glitters me encanta porque es muy natural pero tiene un poquito de brillo. Y con la Omega simplemente la pongo un poquito en la cuenca del ojo difuminada para dar un pelín de profundidad pero dejándolo muy muy natural. Con este delineador en un tono verde dorado me delineo a ras las pestañas inferiores para marcar un poco más el ojo. Es un color que me gusta muchísimo. Y con la sombrita Satin Taupe de MAC voy a marcar un poco las pestañas superiores. Ya veis que solo es un pelín de color, muy muy sutil. Para las pestañas, la máscara de pestañas no puede faltar. Esta es la Roller Lash de Benefit y la estoy utilizando todos los días. Y para los labios, mi labial favorito del momento. Ya sabéis que es este, lo he enseñado ya mil veces. Y lo voy aplicando poco a poco para no salirme y que quede perfecto. Me encanta y es el protagonista de todo el look. Y nada más, este ha sido el maquillaje. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme en los comentarios vídeos que os gustaría ver en el canal. Y nada, que os mando un beso enorme.